Sus tiempos de vida arcturianos, el Consejo Arcturiano de la Novena Dimensión, por Daniel Scranton. Saludos. Somos el Consejo Arcturiano. Nos complace conectarnos con todos ustedes. Estamos listos para extenderles un conjunto de códigos que, cuando se descarguen en su conciencia, despertarán dentro de ustedes los recuerdos de sus vidas en el sistema estelar arcturiano. Sabemos que algunos de ustedes ya sienten ese parentesco con nosotros y esa afinidad por nuestro sistema estelar, que estos códigos ayudarán a despertar en el resto de la humanidad. Cuando reconoces que esas vidas son tan reales como lo es tu vida actual, sabrás que has alcanzado un nivel de dominio espiritual mientras estás en un cuerpo físico en más de una ocasión. No lo estás haciendo por primera vez en esta vida. Para muchos de ustedes alcanzar el dominio espiritual es algo que han hecho docenas, o incluso cientos, de veces. Sin embargo, esta vida trajo consigo más desafíos que cualquiera de las vidas previas en las que has alcanzado ese nivel de dominio espiritual del que estamos hablando. En tus vidas arcturianas, a menudo fue fácil encontrarte en esa posición de conocerte a ti mismo como un maestro espiritual. El logro de ese estado en el planeta Tierra ha sido mucho menos común, y la posición en la que te pusiste cuando encarnaste en esta vida fue aquella en la que sabías que estarías manejando un gran trauma de tus vidas pasadas. Ahora que has realizado gran parte del trabajo de limpiar ese trauma de vidas pasadas, está abierto y listo para recibir los recuerdos de esas vidas. Y cuando integren las energías de sus seres de vidas pasadas arcturianas, se sentirán más completos y completos, y nunca dudarán por un momento de que van a ascender en esta vida, en esta Tierra, con estos compañeros humanos. Vas a ver el potencial dentro de todos para ser su yo magistral, y vas a apreciar la experiencia de crecer en ese yo magistral. También disfrutarás inmensamente de enseñar a otros, los que están un poco rezagados. Así que prepárense para una descarga, y ábrete a recibir lo que eres tú y lo que es arcturiano. Somos el Consejo Arcturiano, y hemos disfrutado de conectarnos con usted.